hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo como saben en mis tiempos libres me gusta armar legos y en esta ocasión encontré en el centro de la ciudad de méxico este helicóptero de 451 piezas siempre que compro algo en el centro me da un poco de miedo porque pienso que van a faltar piezas compré este organizador para distribuir las piezas y que me fuese más fácil puedes armar el helicóptero solamente que creo que para una pieza de 400 piezas en adelante pues no es tan sugerible porque se complica un poco tal vez para piezas menores como de 100 150 pues es sugerible este organizador así que empecé con la base en la base del helicóptero que era algo amplia de aproximadamente 14 15 centímetros y tenía pues hasta ese momento buena impresión de cómo iba avanzando la pieza iban ajustándose de forma adecuada las piezas y vamos a poner lo que sostendría las llantas del helicóptero y continuamos con el armado ahora íbamos con el asiento del helicóptero me agradó mucho esta pieza del asiento y poner esta pieza me agradó mucho porque pues siempre les recuerdo que en algún momento me gustaría o me gustó ser piloto aviador y bueno como ven ahí quedó el asiento del helicóptero bastante bien y ahora íbamos a poner sus palanquitas para que en teoría el el que va a tripular o el que va a manejar la nave pues haga su trabajo de forma adecuada y también quedaron de forma adecuada las palanquitas y el asiento y hasta ese momento todo iba bien todo iba tranquilo fue una pieza hasta la mitad fácil de armar pero posteriormente se pondría algo complicado armar la pieza ya que no es un lego original es un lego genérico y he tenido buenas experiencias con lego genérico pero con este helicóptero en particular no quedé tan satisfecho ya que hubo piezas que estaban muy frágiles no embonaban bien no le daban estabilidad al helicóptero sin embargo creo que supimos pues pasar esas dificultades me costó trabajo encontrar algunas piezas aunque compré el organizador pues y me costó trabajo encontrar algunas piezas y por algún momento estuve algo triste porque pensé que no venían algunas piezas porque no las encontraba pero afortunadamente al final las encontramos por ejemplo en esa parte de poner como la parte donde pues desembarcan los tripulantes la encontré posteriormente así como otras piezas las fui encontrando ya conforme iban sobrando menos piezas y afortunadamente no me faltó ninguna pieza salvo lo que comento que pues algunas no embonaban muy bien y eso pues también como que no es muy agradable porque al final de cuentas te quedas con la sensación de que pues el armado o la pieza no quedó tan bien como uno quisiera seguíamos con el armado las partes laterales y eso también esa parte fue muy fácil me gustó bastante ya nos estábamos acercando prácticamente a la mitad de el helicóptero del armado del helicóptero y bueno pues seguíamos ahora con el techo que fue lo que más me costó trabajo es lo que más me disgusto el techo me costó prácticamente una hora y media dos horas armar el techo porque como lo hicieron pues no me quedó pues con mucha estabilidad se caía cada rato el techo creo que debieron usar como otras piezas que le diera estabilidad a la mitad porque era como ajustar las piezas ambas y que embonaran y que no se cayeran y nada más estaban sostenidas sobre un punto y fue muy complejo armar esa parte también por algún momento pensé que no iba a quedar pero logramos embonar esas piezas que fue lo más complejo y ya cuando quedó no quedó tan bien como yo quisiera pero quedó de forma adecuada podemos decir que pasó la prueba lo que sí no me agradó fue la parte de la cabina de donde va el que maneja el helicóptero ahí sí quedó bastante flojo no embonó bien el cristal de las ventanas quedó muy flojo muy muy desajustado pero pues lo tuvimos que poner así como como quedó ya no se pudo hacer más por algún momento pensé quitarlo tal vez en algún momento lo pegue con con cola loca porque pues no me gustó como quedó en la parte de la cabina de el piloto y pues así prácticamente quedó ya iba agarrando forma ya estaba un poco contento después de pensar que no iba a quedar bien íbamos con las llantas la verdad que muy básica la parte de las llantas pensé que iba a haber algo más bonito pero fue muy muy básico la parte de las llantas porque pues pueden caer en cualquier momento como que no le quisieron imprimir mucha idea y mucho presupuesto a la pieza entonces pues nada más era embonar una tablita y la llanta y prácticamente con eso quedaron las llantas algo que no me agradó es que ni siquiera estaban al mismo nivel o no quedaron al mismo nivel y pues una queda más abajo y una más arriba pero bueno para como quedó podríamos decir que estamos satisfechos al 80 al 75 por ciento no quedé al 100 por ciento satisfecho de las piezas luego genérico que he comprado pues la verdad es que he estado más satisfecho con otras piezas éstas y me dejó muy satisfecho una calificación de 75 70 por ciento de satisfacción y bueno íbamos con las partes últimas de el helicóptero ya se acercaba a la fase final pero que ya iba agarrando forma y como siempre pasa cuando vas a terminar de armar una pieza lego te sientes contento de que ya va quedando y vamos con las hélices embonar las hélices son dos hélices bastante grandes a mí no me gustan mucho que fuesen tan grandes pero entendiendo el tamaño en teoría del helicóptero creo que las hélices pues van de acuerdo a lo que manejan los helicópteros en escala entonces pues esas hélices iban a a quedar también bastante bien ya estábamos como en el 95 por ciento del armado del helicóptero y cada vez acercaba más el momento de ver cómo quedaba en cierta forma quede tranquilo porque como empezaba de que no embonaban muchas piezas y no encontraba algunas pues pues pensé que había malgastado mucho tiempo armando algo que no iba a quedar y afortunadamente encontramos todas las piezas no todas se embonaron tan bonito pero quedaron bien estábamos ya por terminar estábamos pegando las estampas o calcomonías para que se vea más bonito el helicóptero y pues ya prácticamente estábamos por terminar este helicóptero que es de aproximadamente 17 centímetros si está bastante largo si le pones o medimos más bien las hélices pues está abarcando como 25 centímetros si es un helicóptero bastante amplio y como verán las hélices se movieron bien bien salvo las llantitas que les digo quedaron a desnivel pero pues quedó más o menos por 450 pesos pues también no se puede pedir mucho pero no volvería a comprar la verdad de esta marca porque en cualquier momento se pueden caer las llantas y pues una vez que pierde las llantas pues prácticamente la pieza está perdida ya no tiene como mayor este pues valor conservar el resto del helicóptero si pierde las llantas pero esperemos que nos duren las llantas y quede satisfecho como en un 80% ya al final salvo lo que acabo de comentar espero que no se pierdan las las piezas quede totalmente satisfecho con el helicóptero creo que está bastante bonito y bastante agradable para es para exhibirlo para pues exponerlo esa parte de el tren o donde desembarcan los tripulantes me encantó bastante hasta luego